Muy positivo, sobre todo porque la ciudadanía en el momento de que quiera transitar a lo largo y ancho del Estado, bueno, pues lo puede hacer con un poquito más de confianza. No depender de otras áreas y estar viendo que otras instancias de otros gobiernos, bueno, pudieran estar apoyando. Entonces, yo creo que el empuje que está dando el gobernador con este programa, pues le puede dar un poquito más de confianza para que todos los ciudadanos que quieran transitar por el Estado de Tamaulipa, pues lo hagan de la manera más tranquila como debe ser. ¿Es necesario continuar con esa confianza en carretera? Claro, porque en la zona sur, bueno, pues transitamos de manera normal, pero nunca falta que pueda suceder algo. Entonces, yo creo que con este tipo de programa, la confianza que dio el gobernador ayer al dar este tipo de apoyo que va a brindar a todos los municipios este programa, bueno, pues ya vamos a tener un poquito más de confianza y ya vamos a tener un poquito más de confianza, bueno, pues ya vamos a tener un poquito más de confianza. Gracias. Gracias.